La primera feria de Mugbipollo que surgió por iniciativa ciudadana en el popular barrio de San Sebastián de Mérida resultó un éxito, pues atrajo a miles de personas que prácticamente arrasaron con cientos de latas del famoso platillo conmemorativo del Día de Muertos. Esta primera edición de la feria en la que participaron más de 18 expositores, provenientes de municipios como Ticul, Maxcanú y Tamec, ofreció a los visitantes desde el tradicional pip que se elabora con pollo y puerco, así como el llamado pip mestizo con distintos ingredientes como jamón, queso y champiñones, chicharra, relleno negro, pocchuc y hasta pip de conejo y mariscos. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.